¡Buen día! Dialogamos y saludamos a Carlos Beto Vivero, vecino de Zapala, bueno, referente político, por supuesto, a nivel provincial y nacional. Y la charla, por supuesto, está referida a que es candidato a diputado por el Partido Colina, lista 67, de cara a las próximas elecciones del 16 de abril. Bueno, Beto, un gusto saludarte, gracias por aceptar la propuesta de dialogar, y bueno, estás en el ruedo político en plena campaña, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy contento y con la expectativa de poder, desde esta lista 67 de nuestro Partido Colina, que acompañamos a Ramón Ríoseco y a Yeren Gutiérrez en la disputa por la gobernación, con la expectativa de poder expresar y contener los sueños, los desafíos, las soluciones a los diversos problemas que miles y miles de neuquinos exponen, y que no se resignan a ser parte de una interna partidaria a la que nos quiere someter el sector azul del MPN, comandado por Jorge Zapal, y el sector violeta del MPN, que conduce Mauricio Macri desde Villa Langostura, a través de Rolando Figueroa. Nosotros entendemos que con una propuesta que sea genuina, que tenga clara identidad, y que por sobre todas las cosas, desde la honestidad política que podemos plantear nuestra propuesta, vamos a interpretar esos desafíos que tiene cada neuquino y neuquino, y los vamos a llevar como propuesta concreta en las próximas elecciones del 16 de abril. Bueno, qué interesante lo que planteás, y algunos datos políticos contundentes de entrada, nomás que nos sorprende, eso está muy bueno, pero bueno, no me quiero ir del tema. Beto, sos un hombre de territorio, ¿no es cierto?, de recorrer el interior neuquino, el interior profundo, bueno, ¿cómo está precisamente, cómo estás viviendo la provincia? Bueno, cuando decidimos conformar esta lista, la pensamos también, entendiendo que la diversidad de la propuesta que encabeza Río Seco lo ameritaba, conformar una propuesta que tenga territorialidad. Yo encabezo la lista, soy zapalino, en segundo lugar es una compañera Escarina Ortiz, que es de Plotierra, en tercer lugar Luis Vargas, que es de Senillosa, ambos son militantes del kirchnerismo desde hace muchos años, en el cuarto lugar una compañera Fernanda González, que actualmente es concejala de San Martín de los Andes, y en el quinto lugar Chilo Alarcón, que es referente de la mesa campesina del norte de Neuquino. Hemos tratado de construir en la lista una diversidad que nos permita exponer las problemáticas de las regiones. ¿Cuál es el desafío central? Trabajar en la legislatura y proponerle a Ramón y a Yelén propuestas para achicar una brecha que cada vez se va profundizando y se va ampliando en términos de desigualdad en cuanto a lo que pasa en la confluencia neuquina y en la zona petrolera, en cuanto a generación de riqueza, desarrollo y generación de empleo, en cuanto a infraestructura, en cuanto a servicios, en cuanto a un montón de acciones que uno ve que a medida que nos alejamos de la capital van siendo deudas permanentes que se van consolidando. La ausencia de oportunidades en el interior se profundiza mientras esta provincia crece en riqueza y entendemos que ahí es donde tenemos el principal desafío y el principal objetivo desde nuestro lugar para ofrecer propuestas a los neuquinos y neuquinas muy concretas, muy realizables y que las vamos a llevar adelante en un diálogo permanente con nuestra comunidad. Se entiende perfectamente lo que expresás, Beto, y es cierto, lo podemos observar como medio de presa, pero también como ciudadanos de Zapal y de la provincia, esta división entre una parte de la provincia que es identificada con vaca muerta, con todo lo que significa, y doy como ejemplo desde Zapal a poder enviar un hijo a estudiar, no es cierto, me pongo en el lugar de cualquier familia, alquilar un hijo en capital, bueno, una desigualdad, algo inalcanzable hoy en día. Y se sigue profundizando. Nosotros entendemos que para romper esa desigualdad, primero tenemos que tener un Estado que piense el desarrollo económico provincial más allá de la industria del gas y el petróleo, que sin duda es la más importante y es la que tiene mayor potencial en los próximos años. Pero la industria forestal, la industria turística, la industria minera en la zona centro, la industria que tiene que ver con el desarrollo de la agricultura familiar en el norte neoquino, son importantes y debían formar parte de una estrategia de desarrollo. Nosotros, en el caso de la zona centro, estamos planteando cuestiones bien concretas. En primer lugar, un proyecto de ley para el desarrollo de las industrias municipales, con incentivo. Ayer, el discurso del Intendente Municipal habló a las claras de, y dejó expuesto claramente que si no hubiera el nivel de obra pública que hay, con sus distintas fuentes de financiamiento, el empleo aquí sería un problema aún mayor. Zapala es la ciudad neoquina con el mayor nivel de desocupación y el mayor nivel de precarización laboral. Ahora, no hemos construido desde el Estado oportunidades para que empresas seriamente se puedan radicar aquí. Entonces, nosotros lo que vamos a proponer es una ley de impulso y relanzamiento a un polo minero en la zona centro, como fue hace 40, 50 años cuando llegaron los maneros, cuando se puso en marcha la calera, las fábricas de bentonita, de yeso. Entonces, bueno, potenciarlo y proyectarlo en términos de exportación, transparentando y que eso sea en beneficio para los zapalinos y zapalinas. De la zona franca sale un número importante, cercano entre 350 y 500 camiones semanales con productos de la minería y de la industria minera, pero que no tienen absolutamente ningún impacto en la economía local porque no tributan acá, porque no hay un mecanismo que desde la provincia se piense en términos de desarrollo. Por otro lado, el potencial de la zona franca, acompañarlo con un polo de innovación tecnológica que permita, por ejemplo, la erradicación de industrias que hoy están demandando, la incorporación de nuevas tecnologías como PASA en Tierra del Fuego, con algunos sistemas de incentivos. Creo que tenemos que construir las condiciones para inversión privada. Por otro lado, generar condiciones para el acceso a la educación para miles de chicos de la zona centro que hoy no tienen la posibilidad. Hoy, ir a estudiar a Neuquén significa disponer, que los padres de estos chicos dispongan de por lo menos 70 a 100 mil pesos entre alquiler, comida y estudio. Lo digo siendo un trabajador de la Universidad Nacional del Comahua. Entiendo que el desarrollo de un polo de educación superior aquí en la zona centro con base en el crecimiento y en la diversificación de carreras, ya no de un asentamiento universitario, sino de un centro regional universitario que tenga diversidad de carreras y que además podamos potenciarlo, nos va a ayudar muchísimo en la búsqueda de estas oportunidades. La conectividad, el transporte, digo, el transporte hacia los pueblos chicos dejó de ser una realidad. Históricamente, esta provincia pensaba el federalismo desde la posibilidad de vincularse. Yo hoy comentaba en una radio, mi viejo toda su vida fue colectivero. Uno de los servicios de transporte que hacía con la histórica Unión del Sur era el trayecto a Comunco Abajo, que permitía, además de la vinculación de esas familias que viven ahí a 60, 70 kilómetros de Zapala, permitía el comercio, el comercio de la agricultura familiar. Eso hoy dejó de existir. Entonces pensar un plan de transporte que lo podamos discutir en la legislatura, con protagonismo de las empresas privadas, con control del Estado y con una visión federal que se ha perdido, porque hoy el federalismo llega hasta Ñelo, pero hacia el interior de la provincia no hay una visión federal, es un enorme desafío que tenemos. La conectividad en cuanto a disposición de redes tecnológicas. Tenemos la ventaja de que el gobierno nacional construyó la red de fibra óptica que atraviesa todo Neuquén de sur a norte. Ahora, necesitamos que el gobierno provincial tenga un plan estratégico y que haya una normativa para que quienes quieran desarrollar ese tipo de instrumentos lo puedan hacer. Uno cruza Chile, en el pueblito más chico vos podés ir y pagar tu servicio turístico con tarjeta de crédito, con un postmed, vos tenés conectividad de internet o conectividad en celular en todas las regiones. Si nosotros pretendemos desarrollar el turismo en la región, no nos puede pasar como pasó todo el verano en Villa Pehueña, que no tuvimos señal de celular y no tuvimos internet. Creo que esos son temas que son problemas puntuales, son problemas particulares que hay que abordarlos pero que hay que mirarlos desde la perspectiva de romper esta desigualdad que esta visión de gobierno del movimiento popular neuquino que encarna las dos variables del movimiento popular neuquino. Coman actualmente, uno lo escucha hablar de sus propuestas pero pareciera que no fuera actualmente vicegobernador. Lo mismo pasa con el candidato de Macri, con Figueroa que uno lo escucha hablar y parece que en los últimos 30 años no hubiese sido funcionario con distintas tareas dentro de los gobiernos del movimiento popular neuquino desde intendente de dos localidades del norte neuquino, funcionario de Jorge Sovich presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Regilatura, vicegobernador no es que las soluciones van a venir de aquellos que han construido este ideario y que han construido esta lógica de provincia. Nosotros pretendemos construir previsibilidad pero avanzar en romper la desigualdad que va creciendo permanentemente. Se entiende perfectamente. Y acá me involucro como medio de prensa tocaste un tema clave de la conectividad en el interior neuquino bueno, acá a pocos metros, ¿no es cierto? ir al desarrollo de la zona franca, del parque industrial recién en estas horas anunciamos también que una empresa de internet privada hizo el tendido precisamente de fibra óptica pero bueno, era todo un tema. Pero cuando digo me involucro porque es cierto uno por ahí quisiera recorrer un poquito más lo digo como medio de prensa el interior, el norte neuquino el gobierno precisamente menciona del desarrollo del turismo lo que significan ingresos pero lamentablemente no hay señal de wifi no hay internet, no se puede escribir una nota esa es la realidad. Hay un enorme desafío digamos, la obra de infraestructura más importante la financió el gobierno nacional se han puesto distintos nodos de conexión de internet en distintas regiones con acompañamiento de ARSAT a nivel nacional pero yo entiendo que tiene que haber un plan estratégico un plan que permita que el Estado invierta pero que también genere condiciones para que aquel inversor privado que quiere invertir lo haga y que podamos tener acceso a esos derechos que haya características subsidiarias para los ámbitos educativos ya sea para aquellos que estudian o aquellos vimos en la pandemia si algo positivo, entre comillas, nos dejó la pandemia es la novedad de las nuevas tecnologías para la vinculación a distancia y demás ahora, sin calidad en la comunicación es imposible llevarlo adelante instalar la industria turística sobre todo en el corredor del circuito Pehueña en el corredor de Caviagua y Copahue o en los corredores de la zona norte que van creciendo de manera incipiente requieren formación requieren servicios turísticos requiere que si vos contratás un guía de pesca tengas la posibilidad como pasa en otras provincias de poder pagarle con tu tarjeta de crédito en el momento que eso significa servicio pero para eso necesitamos una fuerte presencia y protagonismo del Estado ese es el plan que nosotros proponemos y que lo vamos a discutir en nuestras propuestas legislativas entendemos que de aquí al 16 de abril los distintos espacios políticos irán haciendo sus propuestas nosotros lo que estamos es recogiendo lo que hemos venido trabajando durante mucho tiempo en el territorio y que no ha encontrado solución con un eje muy fuerte romper la desigualdad a la que nos han sometido los sucesivos gobiernos que bajo un falso argumento de la previsibilidad no abordan lo que está pasando en términos de ausencia de infraestructura de servicios de política sanitaria de política social en el interior neuquino han transformado una provincia que podría contener a todos los neuquinos y neuquinas que habitamos esta tierra bendecida en una provincia con oportunidades para aquellos que viven en la confluencia neuquina y en el circuito petrolero el resto arreglate como puedas eso es nuestro desafío romperlo Muy bien Beto ya continuamos con las propuestas de cara a las elecciones son un referente pero permíteme hacer dos salvaciones que lo tendría que haber hecho al principio de la nota pero bueno la vorágine nos llevó a comenzar a desarrollar las propuestas para la audiencia principalmente seguir vinculado al Ministerio de Interior ¿no es cierto? Sí, sí yo sigo siendo funcionario del Ministerio de Interior y relacionado a los municipios a Donore mi tarea tiene que ver digo yo mi tarea mi función laboral la cumple la Universidad Nacional del Coma claro el Ministerio de Interior sigo desarrollando funciones a Donore y tiene que ver básicamente con facilitar la gestión de los municipios neuquinos en lo que tiene que ver con el desarrollo de obra pública infraestructura y equipamiento trabajando con muchos municipios el caso del municipio de Zapala es uno nosotros hemos con mucha responsabilidad y con mucha madurez entendido que la gestión del Gobierno Nacional debía tener un impacto en todas las localidades y desde ese lugar con las autoridades municipales actuales pudimos construir una agenda que nos permite tener obras en marcha hay una obra que es poco visible pero que es la obra más importante de los últimos 40 años 50 años en la ciudad de Zapala que es la red troncal y las piletas de tratamiento de los efluentes cloacales que se está construyendo allá detrás del campo mundano conocido una inversión más que millonaria cercana a los mil millones de pesos que va a tener un impacto importantísimo en nuestra ciudad que está en marcha estuve hoy recorriendo ahí que sigue avanzando aquí cerca del ex club argentino en la zona de la calle de Lía Zapal y otras iniciativas que hemos venido construyendo porque también hay una profunda responsabilidad en entender que si uno tiene la oportunidad de cumplir una función pública también hacerlo en beneficio de esto de lo que estamos convencidos las desigualdades se rompen con estado presente y eso es lo que hemos tratado de hacer en este tiempo de gestión perfecto pero quise hacer mención a este tema de tu trabajo en el ministerio del interior y la vinculación con los municipios porque es válido mencionar que el propio intendente Zapala Carlos Cosman siempre resalta la relación y tu buena predisposición y como pueden encaminar acciones en conjunto y eso está muy bueno destacarlo es importante siempre con la convicción clara de que lugar uno se para para construir su identidad política a mi particularmente creo que si hay un valor que uno trata de exhibir es la identidad política yo desde el inicio de mi militancia siempre he militado en el peronismo y en la corriente que conduce Néstor y que ahora conduce Cristina Fernández de Kirchner no me he corrido de ahí y me parece que eso es un valor para la política uno puede ganar una elección o perderla puede asumir un cargo electivo o no pero me parece que uno tiene que ser genuino y tiene que ser claro los rejuntes nunca le hicieron bien a la nación nunca le hicieron bien a la provincia y nunca le hicieron bien a los municipios nosotros hemos construido una propuesta provincial con Ramón tenemos una lista propia provincial y aquí en Zapala acompañando a Gastón Calabro y a una lista de concejales bastante amplia y diversa que hemos construido con identidad con una honestidad muy clara desde el punto de vista político y con la vocación de poder interpretar los problemas de la gente de nuestros vecinos y vecinas y trabajarlo pero cierro con esto con la responsabilidad que cuando cumplimos una finción tenemos que trabajar institucionalmente con todos los actores y en eso con el municipio de Zapala hemos trabajado en beneficio de nuestra comunidad porque creo que es la tarea que nos encomienda nuestra propia comunidad cuando nos elige o cuando tenemos que representarnos perfecto muy bien Beto bueno somos un referente de Colina por supuesto a nivel nacional desde el inicio mismo del partido ¿cómo está Colina? goza de buena salud sí nosotros somos un partido que nació por iniciativa de Néstor Kirchner en el año 2005 lo condujo durante mucho tiempo Alicia Kirchner actualmente el presidente de nuestro partido nacional es Carlos Castañeto que es el titular de AFIP a nivel nacional y con una construcción bastante importante en términos territoriales nuestro partido está presente en 21 provincias de la Argentina aquí en Neuquén a fin de año hemos renovado autoridades nuestro presidente es Alejo Simonelli tenemos representantes en nuestros órganos de conducción en distintas localidades de la provincia y lógicamente convencidos de que en esta etapa tenemos que participar activamente con propuestas por eso me interesaba detallar lo que estamos pensando por lo menos para la zona centro de nuestra provincia porque entendemos que ahí hay una gran responsabilidad de la clase política creo que es muy importante el nivel de participación que hay creo que la democracia se trata de eso de la participación entiendo que hay más de 40 listas de diputados provinciales 7 u 8 candidatos a gobernador en Zapala hay 6 candidatos a intendentes tengo entendido creo que es muy importante que haya opciones pero creo que es importante para nuestros vecinos y vecinas que esas opciones puedan traducir qué pretenden hacer cómo lo pretenden hacer y que seamos serios en las propuestas que llevamos adelante ahí está el tema yo no quisiera ser un legislador aislado que vaya a presentar proyectos de declaración hemos pasado años escuchando que se hacen pedidos de informe o proyectos de declaración yo quiero que trabajemos legislación en beneficio de nuestra comunidad y me parece que ahí hay un enorme desafío de la clase política para recuperar la política como herramienta de transformación como herramienta de cambio y como herramienta de progreso sobre todo claro no, no muy bien Beto ¿te preocupa el presupuesto que maneja la legislatura o cómo lo maneja de tener la posibilidad de acceder por supuesto con los votos ¿cómo ves ese tema? yo creo que perdón no, estamos bien el problema que nosotros tenemos en la provincia de Neuquina es la discrecionalidad digo, tenemos una legislatura en Neuquina que está ejecutando un presupuesto que pareciera que fuera del Poder Ejecutivo sin mecanismos de control sin transparencia y sin priorizaciones yo, a mí me encanta cuando masivamente nosotros llevamos adelante un curso como el de Zapala con un fuerte acompañamiento de la legislatura pero quiero decir dos cosas me parece que vendría muy bien un grupo musical fuerte potenciar lo local pero después destinar otros recursos a un montón de carencias que tiene Zapala que no se están visibilizando y que bien podrían venir destinados esos recursos por otro lado la discrecionalidad que se transforma en discriminación a los municipios que son del color político azul del MPN todo a los municipios que no son del color azul mínimo o nada creo que eso es una situación muy grave y creo que tenemos que discutir los mecanismos de control del presupuesto de la legislatura que hoy han contribuido notoriamente a garantizarle la campaña electoral al actual vicegobernador de la provincia claro mirá vos qué tema Beto tema loteos viviendas qué épocas difíciles para acceder a una vivienda ¿no es cierto? me pongo en el lugar de los jóvenes de las expectativas que se ven truncadas ¿no? mirá Dani en el caso primero te cuento lo que se ha hecho y después lo que me parece que debiera hacerse está bien el gobierno nacional a través de distintos programas sobre todo el casa propia tiene en marcha en la provincia de Neuquén alrededor de 4.000 viviendas en construcción algunas ya se han entregado otras están en obra otras están en ejecución en la ciudad de Zapala tenemos en marcha a través de los créditos por crear a tasa cero casi 400 obras de viviendas perdón no en la ciudad de Zapala en el departamento Zapala que son vecinos vecinas trabajadores que tienen su empleo en blanco y que pudieron acceder al crédito procrear como una política que les permite avanzar en la construcción de su vivienda se ha venido trabajando con el municipio está próximo imagino que en la próxima quincena se va a efectuar el llamado a licitación de un financiamiento de un loteo con servicios que implica el acceso a 500 familias de la ciudad de Zapala a través del plan nacional de suelo urbano pero ¿qué pasa? que un poco yendo a la propuesta nosotros vamos a presentar en la legislatura y lo vamos a presentar los próximos días porque nos toque ocupar un lugar o no pretendemos que eso se discute y se trate un plan integral para el acceso al suelo urbano para 30.000 familias neuquinas 30.000 familias que tienen diversas características hay sectores pudientes que como no hay planeamiento urbano no tienen acceso a los loteos sobre todo vuelvo a esto a medida que nos alejamos de las zonas urbanas que además están colapsadas hay sectores del mundo del trabajo sobre todo empleados públicos trabajadores trabajadoras del comercio etcétera que tampoco tienen acceso al crédito o que no tienen acceso a la vivienda porque por su situación económica y social no pueden acceder a viviendas de características sociales pero que podrían pagar un lote en condiciones ventajosas o en condiciones subsidiarias y hay otro fragmento otro segmento muy importante de nuestra sociedad que está al no haber política de suelo urbano siempre están condenados a la ocupación de tierras a una toma de tierra que después termina transformándose en un problema para toda la comunidad pero en particular para las autoridades municipales porque se ocupan tierras que no tienen servicios que no tienen infraestructura que tienen un riesgo sanitario muy alto sobre eso nosotros tenemos un plan tenemos una propuesta y queremos trabajarla por un lado la fuente de financiamiento por otro lado la transparentación respecto a la titularidad de las tierras pasó hace un par de meses aquí en Mariano Moreno anunciamos el inicio de una obra para el cual se le habían transferido los fondos nacionales al municipio para la construcción de 10 viviendas se hizo la limpieza del loteo y al otro día apareció el ejército y alambró todo el lugar en la documentación de catastro provincial la tierra aparece como tierra provincial estaban las autoridades provinciales digo hay un desorden manifiesto en la situación dominial de las tierras que implica que hay que trabajarlo pero además hay que encontrar fuentes de financiamiento y hay que encontrar segmentaciones para que los distintos sectores de nuestra sociedad tengan el acceso a la tierra tengan el acceso al financiamiento subsidiado de créditos para o el acceso al terreno o el acceso a una primera etapa de la vivienda que siempre es importante pero hay que construir una política seriamente hoy no la tenemos y hay que trabajarla el 90% de las obras que tienen que ver con el acceso a la vivienda o el acceso a la tierra en esta provincia lo está financiando el gobierno nacional creo que ahí debemos invertir o equilibrar la balanza que siga la inversión nacional pero que haya una inversión decidida por parte del gobierno provincial también han ido pasando los minutos pero bueno mencionaste Mariano Moreno y la verdad me das pie porque el actual intendente Javier Guilipán va por la reelección y quiero destacar porque ahí que esté Javier de los logros de la proyección vos formás parte importante si nosotros venimos trabajando con muchos temas de gestión con muchas dificultades dificultades que tienen todos los municipios chicos del interior muchas veces hay mucha vocación de trabajo pero hay poco equipo técnico los profesionales otra cuestión de desigualdad los y las profesionales prefieren quedarse en ciudades grandes o prefieren quedarse en la confluencia por la ventaja nos pasó por ejemplo con los proyectos de agua es mucho más probable que un ingeniero hídrico esté trabajando en la zona de Vaca Muerta a que se venga a hacer un proyecto específico a Mariano Moreno tuvimos muchas dificultades en ese sentido que insisto no es la dificultad de Mariano Moreno sino de todos los municipios chicos hemos trabajado muchos temas desde política social política de vivienda estamos con el tema del proyecto de agua terminamos la primera etapa con un financiamiento nacional que permitió hacer tres perforaciones el agua tiene distintos matices captación reservorio distribución y calidad del agua digamos sobre todos esos cuatro aspectos hay que trabajar toda la cuestión técnica ustedes conocen la situación hídrica del arroyo Cobunco que llegado a un determinado momento no tiene la capacidad para poder abastecer al pueblo por distintas cuestiones bueno hemos trabajado fuertemente en eso hoy hay tres perforaciones que están entre los 60 y los 90 metros se han terminado los estudios de químicos y bacteriológicos que nos dicen que es agua potable clara y que de cero riesgo por decirlo de alguna manera esta semana llegaron los tanques de almacenamiento que se van a estar colocando en distintos barrios se ha hecho un esfuerzo muy importante y entendemos que hay que profundizarlo ese esfuerzo es el que también entendemos que lo hacen vecinos y vecinas de la localidad y esperamos con mucha expectativa que Javier tenga la oportunidad de demostrar los próximos cuatro años que hay distintas acciones que se pueden ir concretando Beto dejo para el final una consulta quizás incómoda pero corresponde hacerla como medio de prensa destaco tu tu postura tu línea coherente en el lineamiento político que has tenido a través de los años lamentablemente digo por las aspiraciones también de la agrupación no han podido que todos estén unidos y hago mención precisamente a quien fue intendente de Zapala Soledad Martínez que acordó con Rolando Figueroa te sorprendió te indignó qué es lo que piensas no yo vuelvo a lo que decía al principio entiendo la política como un espacio donde uno tiene que tener identidad y coherencia a ver hay un plano que es el nacional en nuestro caso cuando somos partidos nacionales nosotros todos renegamos de la persecución a Cristina aquellos que nos sentimos conducidos por Cristina renegamos de la persecución a Cristina tenemos claro que hay un intento de proscripción de Cristina conducido o intentado ejecutar desde el Poder Judicial pero quien ha sido el artífice de todas esas acciones Mauricio Macri hoy Rolando Figueroa es el candidato de Mauricio Macri no lo digo yo inauguró acá un par de cuadras un local con el PRO todo el PRO está acompañándolo lo recibió en Villa de la Costura manifestó su apoyo gracias a Rodríguez Larreta es muy claro nosotros donde está Mauricio Macri el peronismo no está ¿por qué está Soledad Macri? porque Mauricio Macri ha hecho mucho daño a la Argentina mucho daño a los sectores populares entonces esa es la primer cuestión por identidad por definición política el peronismo no está con el macrismo la segunda cuestión que me parece que tiene que ver con la honestidad política es la coherencia con lo que nosotros proponemos de iniciativa los rejuntes nunca terminaron bien preguntémosle a la alianza bueno yo no fui parte de la alianza algunos sí son parte de la alianza entonces por ahí se sienten atraídos por los rejuntes y por último Rolando Figueroa no expresa ninguna voluntad de transformar y de resolver los problemas históricos que tiene Eugen por la simple razón de que ha sido parte ha sido responsable y ha sido protagonista de el gobierno o de los sucesivos gobiernos que han construido este estado de situación de hecho actualmente es diputado por el movimiento popular reuquino entonces eso es pretender engañar a la gente no rejuntes no con aquellos que pretenden proscribir al peronismo y a su principal liderazgo no serle funcional y coherencia política nosotros tenemos claro donde tenemos que estar parados Gastón Calabro es un dirigente que genuinamente expresa la identidad de un colectivo en la ciudad de Zapala y otros y otras han tomado otras decisiones que vaya a saber uno cuáles son las motivaciones de esas decisiones nosotros entendemos la política como un ámbito de construcción colectiva y como un ámbito de exponer con claridad y con coherencia nuestras propuestas Beto agradecerte infinitamente creo que hemos desarrollado una interesante charla pero me despido ofreciéndote la posibilidad que te dirijas a los vecinos de Zapala y por qué no de otras localidades que van a ver la entrevista y que también resalte cómo está identificado la lista para que la gente no tenga ninguna duda bueno agradecer Daniel siempre la posibilidad de compartir una visión sobre la política de compartir en este caso propuestas también que es lo importante me parece y que el próximo 16 de abril puedan nuestros vecinos y vecinas sentirse interpretados por las propuestas que esta lista 67 de Corina que con mucho orgullo encabezo nos puedan acompañar junto a Ramos Río Seco a Xenín Gutiérrez Gastón Calabroa aquí en Zapala y que podamos el 16 de abril pensar o votar convencidos de que estamos votando futuro estamos votando un paradigma distinto para nuestra provincia y que no quedamos atrapados en la interna de un partido a la cual nos quieren someter así que con esa expectativa vamos a recorrer cada uno de los rincones de Neuquén y vamos frontalmente a charlar con nuestras vecinas y vecinos muchas gracias llegando por las 10 x 2 van a venir ¡Gracias!